¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg Zuckerberg Listo, Zuckerberg Marco Antonio Ese man se llama Junior Hola mi amor, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien mi vida, ¿cómo te llamas? Verónica Miguel Giraldo Víctor Víctor, papi, nos fuimos de Cultura General, ¿estás listo? Dale Papi, ¿quién es conocido como el cacique de la Junta? Dios me des Díaz Dios me des Díaz Dios me des Díaz Dios me des Díaz ¿El país más poblado del mundo? China 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 Dime un número par Dos 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 Veintidós ¿Cómo se le llama una figura que tiene ocho lados? Octágono Octágono Una figura que tiene ocho lados, ¿es un cuadro? No Un cuadro ¿Un qué? Pasa ¿Cómo se le dice a las figuras que tienen ocho lados? Me quedé ahí ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres ¿Un cuadrado? Cuatro ¿Un pentágono? Cinco Ok, ¿y un octágono? Octágono, ocho Ah, ¿viste? ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter Júpiter Neptuno La luna ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg Zuckerberg Listo Zuckerberg ¿Ese? En boca En boca a este Ah, está sapeando la vuelta Marco Antonio ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Yo conozco ese man, ve Ese man yo me tomé la otra de una cerveza con él ¿Y cómo se llama? Uy, no me acuerdo, parce Ese man se llama Junior ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Donald Trump Trump Donald Trump Donald Trump ¿De qué color era la pantera rosa? Rosa Yo creo que rosado Rosado Era un palo de rosa ¿Cuáles son los cinco sentidos? La vista El gusto El pacto El oído Y El olfato ¿Cuáles son los cinco sentidos? Tacto Gusto Vista Olfato Ya El olfato No, no, olfato Y Audito ¿Cuáles son los cinco sentidos? Los El paladar ¿Qué más? Me necesito más El paladar ¿Qué más? El paladar ¿La oreja? No, o sea Me necesito la agarrar a fuego por mi madre ¿Qué más? ¿Qué más? Mi enamorado es mi mujer ¿Tu mujer es uno de los sentidos? No El sentido para mi vida Bueno, ¿qué más? El paladar El paladar Ok, está bien ¿Cuáles son los cinco sentidos? Tacto Vista Olfato Oír Sentir No, es exacto ¿Y? Y No ¿En qué país está el centro del mundo? Ecuador En Estados Unidos Dios Yo sabía que tenía que equivocar en una, hombre Perfecto, no es nadie ¿En qué país está el centro del mundo? ¿En qué país estoy? El centro del mundo Italia ¿Quién traicionó a Jesús? Judas Iscariot Judas ¿Quién traicionó a Jesús? Lucía ¿Qué planeta has conocido como el planeta rojo? Marte Marte ¿Cuál? Marte 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 Dime un número impar El 7 3 3 28 ¿Cómo se llaman las palabras que tienen una sílaba? Monosílabas ¿Las que tienen dos? Bisílabas ¿Las que tienen cuatro? Cuatrisílabas ¿Las que tienen cinco? Quintosílabas ¿Las que tienen seis? Sextisílabas 7 Sextisílabas 8 Optisílabas Bien No hizo el video, gracias mi amor ¿Cómo se llama a las palabras que tienen una sílaba? ¿Cómo se le llama a una palabra que tiene una sola sílaba? ¿Te ayudo? Monosílabas Me voy a poner chocado durísimo Monosílabas ¿Las que tienen dos sílabas? Las que tienen dos sílabas Monosílabas ¿Las que tienen tres sílabas? Minisílabas ¿Las que tienen cuatro sílabas? Cuatro sílabas Las que tienen cinco sílabas No, hasta ahí No, las que tienen cinco sílabas Cinco sílabas No, yo no sé nada de eso Dale, papi, todo bien ¿Cómo se le llama a las palabras que tienen una sílaba? Monosílabas Monosílabas ¿Las que tienen dos? No, no le odio a eso ¿Cómo se le llama a una palabra que tiene una sílaba? Dile, dile, no importa Monosílabas ¿Las que tienen dos? Bisílabas ¿Las que tienen tres? Ya, pero... ¿Las que tienen tres? Trisílabas Trisílabas ¿Las que tienen cuatro? Cuatrisílabas ¿Las que tienen cinco? ¿Las que tienen cinco? Eso ¿Cómo se llama? Paso ¿Cómo se llama? Iba bien Quinta sílaba Presiduro ¿Cómo se llama? No, 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 no voy Y eso fue todo por el día de hoy mis menores Recuerde que si usted no me sigue en mis redes sociales Por acá arribita se las voy a dejar para que vaya y me siga ya Y recuerden darle like, suscribirse y hundirle aquí a la campanita Para que le mantenga informado de todo lo que hace el menor ¡Suscríbete al canal!